Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, y por sus llagas fuimos nosotros curados. La Iglesia Oasis de Esperanza realiza cultos de unción, poder y gloria. Este domingo 9 de agosto, desde las 9 de la mañana y 6 de la tarde, ven y recibe una poderosa palabra, es parte de Dios para tu vida. Predica desde Colombia, el pastor Jaime Beltrán. Desde hoy en adelante, usted será una nueva criatura, y su familia y usted serán una vida totalmente cambiada. Pastor Antonio Mendoza. No puedes hacer cosas grandes contigo, solamente tienes que creer, solamente tienes que creer, y comenzar a buscar a Dios como nunca antes lo ha buscado, y lo encontrarás. Y en la alabanza. Ministerio Oasis. Ven con toda tu familia, a estos cultos de unción, poder y gloria. No te lo pierdas, te esperamos. En Avenida Chiclayzuyo, 1455, frente al Paseo y Hortuque, la victoria Chiclayo no falte.